¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, Programa Central. Hoy hablamos de las bondades del resumen. Ustedes me habrán oído hablar más de una vez que no hay que resumir, hay que, digamos, mostrar, no narrar, sino mostrar. El otro día puse una frase en el Facebook que gustó mucho, la gramática puede dedicarse a narrar los hechos, pero la historia la consigue la literatura. Y narrando los hechos solamente podemos llegar a caer en una especie de resumen en donde el lector dice, bueno, pero acá podrían haber puesto un poco más de color, de intensidad, todo lo que tiene que ver con los sentidos. Acuérdense aquella versión trucha de Hansel y Gretel, de Stephen King, Hansel y Gretel eran dos niños muy buenos, mostrará la bondad de los niños y va a ser mucho más diferente la cosa. Pero no confundir ese resumen, digamos, esa cosa escuálida, sin carnadura, con la robustez del resumen como recurso de estilo. Me explico. Muchas veces nosotros estamos viéndonos frente a un tema de tiempo. ¿Cómo hacemos para contar una acción que duró durante 20 años? Una persona que se pasó la vida como Gonsuqué en aquel cuentazo de Akutagawa, Zenin se pasó la vida 20 años. Bueno, muy fácil, para el que lo sabe, fácil. Akutagawa dice, y así pasaron 20 años, trabajando, punto. O, por ejemplo, en el collar de Vide Mopassan, cuando esa pareja tiene que estar 10 años bancando una, digamos, algo que habían comprado un collar en la casa de empeños. Bueno, la cuestión es que Mopassan dice simplemente, pasaron 10 años al cabo de los cuales lo habían vendido todo. Bueno, esos resúmenes son buenos. Es como el colesterol, hay un colesterol bueno también. Esos resúmenes son necesarios. Y muchas veces son necesarios también cuando uno se enreda en una cuestión técnica. Miren, estamos trabajando con la novela de José Antonio Parisi, que, bueno, ya estamos con, digamos, 3 años de trabajo. Vamos bien, vamos con todo. José Antonio, en su profesión, es contador. Y yo les digo a mis alumnos contadores, otro es Gustavo Durán, excelente escritor. Yo les digo, miren, no sé qué lo meten con eso, que una cosa son las letras y otra cosa son los números. El contador de historias y contador de números vienen del mismo verbo, que es computare, que es contar una cosa junto a la otra. El contador de cuentos cuenta hechos, el contador de la empresa cuenta números. Pero los dos llegan a un resultado, llegan a un balance, a un desenlace, en el caso del cuentista y en el caso del contador, a un balance. Una, ¿cómo se dice? Sí, es el balance. Un estado patrimonial. Un estado, por ejemplo, un estado patrimonial. Acá lo tengo a José Antonio. Entonces, llegó un momento acá que en su novela tuvo él que poner una serie de números que yo, aparte de que soy un salame con el tema de los números y tengo un bug eterno, dame lo que sea de literatura, en música, en cuchillería, lo que venga. Pero en números, por favor, no me pongan nunca a manejar ni siquiera un kiosquito. Miren, me hice un matete, pero reconoce, José Antonio, que no solamente yo me lo haría, sino que cualquier lector, no es que estudie que uno saque una calculadora y empiece a hacer números para ver si le da la narración. Entonces, no importa ni siquiera el contexto en esto que les vamos a mostrar ahora. Entonces, mira, vamos a resolverlo de una manera muy fácil. Porque le estuve buscando la vuelta para hacer, mira, que si le saca esta plata de acá, le pone esta plata de allá, el negocio lo manejan de esta manera, porque yo me perdía. Pero le digo, vamos a actuar con el resumen. Hicimos esto, mira, lo que está acá. Y Mimi le explica su plan a Bostaner. Subvaluada la sociedad, el negocio es redondo. Chau. Esto, Mimi le explica su plan a Bostaner, eran por lo menos dos párrafos así en la versión anterior, en donde nos perdíamos con toda una melange de números. Sin embargo, con esto, y con esta conclusión, de que esto sí que lo puedo entender, ¿no? Si vos agarras a una persona y decís, mira, esto sale 5 pesos, y el sarame se te lo compra por 5 pesos, vos después lo vendés por los 10 pesos que realmente salía, y te ganaste guita, ¿no es cierto? ¿Voy bien? Por favor. Si no es que te lo compra, te lo vende. Te lo vende. Te lo vende. Bueno, listo. Pero así es la cuestión. Llegamos a la conclusión de que el resumen acá es fundamental. Después se dirá, permítime la siguiente consejera, si tu socio consigue los millones antes de que vos puedas revender Magari, por lo que realmente vale, esto también lo agregamos, para que quede recontra claro. Bueno, muchachos, quiero decir lo siguiente, que cuando ustedes se enfrentan a una cuestión técnica, directamente pueden hacer, por ejemplo, como Roland Topor en El espectáculo es continuado, un cuento que leo, y bueno, hagan clic acá, hagan clic acá para escucharlo. Es el primero de los T6C pesadillas. Roland Topor, El espectáculo es continuado, dice que hay un señor que se encuentra frente a un extraño dispositivo. En lugar, vos fíjate que interesante, en lugar de perderse con la descripción del extraño dispositivo, dice que fue un extraño dispositivo que tenía una bolita suspendida sobre una superficie de líquido. Un extraño dispositivo. ¿Y qué es para vos un extraño dispositivo? Será algo distinto a lo que para mí es un extraño dispositivo. Yo me imagino ángulos, resortes, qué sé yo. Pero vos por ahí otra cosa. Pero para los dos nos queda la idea de que eso es un extraño dispositivo. En lugar de agarrar y de escribir. Eso se llama resumen. Y un resumen inteligente. Bueno, muchachos, espero que les gusten. Estoy muy contento. Hoy es jueves 2 de marzo. Ayer, 1 de marzo, el canal Taller de Corte y Corrupción cumplió 4 años. Y también cumplió, gracias a ustedes, un objetivo que me había fijado. Quería llegar a los 10.000 suscriptores en estos 4 años. Bueno, llegué a los 10.700. Muchachos, gracias a ustedes y gracias a Nico, que me dio flor de mano. Un abrazo para todos y pura ría para Marcelo y Marco José Antonio París. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.